Pero los sueños, sueños son, y yo los quiero Pero los sueños, sueños son, y me he revelado Porque al mirarte se me rompe el alma Mi corazón se marchita de pena Para ti soy una más entre tantas Una gotita de agua en la marea Tan especial como la madrugada Que concuramos al amor eterno Pero en mí sigue encendida esa llama Aquella noche tú fuiste mi sueño Te quiero mi amor, te quiero mi amor, te quiero Yo no he perdido la esperanza de tenerte de nuevo Te quiero mi amor, te quiero mi amor, te quiero mi amor Te quiero mi amor, te quiero mi amor, te quiero mi amor